Nosotras queremos un gobierno con agallas que derogue las dos reformas laborales, que derogue las reformas de las pensiones, que esclavizan a nuestras gentes. Vamos a la Moncloa, a justamente esto. Comparecemos la ministra de Trabajo y Economía Social y el ministro de Inclusión Social. Por eso hoy vengo aquí a recordaros que Pablo ha hecho historia, que lo vamos a estudiar nuestras hijas en los libros de historia, porque ha puesto todo patas arriba, amigas y amigos, patas arriba. Y a todos los trabajadores y trabajadoras que se están dejando la piel para que podamos salir cuanto antes de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, que se está convirtiendo ya, como saben, en una crisis social y en una crisis económica. Frente a esos que pactan con los machistas, con los homófobos, les decimos que queremos gobiernos de mujeres que escuchan la revolución, que sigue, que late y que es feminista, que es nuestra. Eso es lo que queremos hacer. Esto indica que las políticas que estamos practicando, las medidas públicas que estamos poniendo en marcha, desde el gobierno de España, con el presidente a la cabeza, son positivas a efectos de amparar a los más vulnerables. Lejos de recortar, como ha pasado en otros momentos, en protección por desempleo, se está observando cómo, desde luego, las medidas son eficaces. Y mientras que no acabemos con el liberalismo, no podremos detener la bestia del fascismo. Me llamó Pablo Iglesias y me dijo, lo hemos conseguido. Hemos arrancado el salario mínimo a 900 euros. Pero a día de hoy tenemos un escudo social que dé un relieve creo que importante. Nos están robando el futuro. Nos están robando nuestros derechos y también están robándonos el futuro de este planeta. Feliz de ver esta plaza llena de gente, de mujeres feministas y de gente que reclama la lucha obrera. Pues le afecta, imagínense, a 100 trabajadores y trabajadoras. ¿De acuerdo? Mil kilómetros de muros. Lo que se han construido en la Unión Europea desde 1990. Seis veces el muro de Berlín. El que quisimos derribar para tener un proyecto común. Pues le afecta, imagínense, a 100 trabajadores y trabajadores. Cuando Pablo Iglesias habló en esta misma plaza, después yo no pude dormir en toda la noche. ¿Vosotras pudisteis dormir? Yo tampoco. Patriarcado y capital, alianza criminal. Y salimos a gobernar. De esta a gobernar. Que no vamos a permitir que las tres derechas devuelvan este país 30 años atrás. Ni que el neoliberalismo de Ciudadanos con un pacto con el PSOE nos destroce la vida. Vamos a ir a ganar y vamos a colocar a Pablo Iglesias en la Moncloa. Para hacer frente a los jinetes del tripartito de la extrema derecha, del tripartito de Colón. Para hacer frente a los embaucadores del IBEX 35. Y lo haremos con ese lema de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Ese lema republicano y antifascista que llevamos tatuado en el corazón. No pasarán, no pasarán, no pasaremos. Muchas gracias, gracias y gracias a todos quienes estéis demostrando que estamos aquí y que vamos a por todo. ¡Cincero! 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 ¡Cincero Solo os acordáis de los opositores. Cuando prenden fuego a chavistas, de eso no se acordáis. Porque están mintiendo constantemente, Pilar. ¿90 opositores no hay muertos? Eso es mentir. No, no, yo te digo, 90 que son opositores. No sé si son 90. Que hay opositores muertos sí, pero no solo opositores. Es olvidarte de otras víctimas que son igual que víctimas. Que hacéis siempre. Cogéis a las víctimas cosas que interesan y la resta las ocorran al aire. Eso es lo que está diciendo todo el rato, que solo se puede opinar lo que tú opinas. No es una mentira. Otegi pertenece a ETA. Otegi estuvo en la cárcel para intentar refundar vacaciones. No, eso es mentira. Y hay 90 opositores muertos en el último mes. Va ter a un. Se agobia sobre las declaraciones de Pablo Casado del Combo. Sí, ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. Y, sobre todo, impedir que la extrema derecha vuelva al gobierno en España, creo que es algo que todos tenemos en la cabeza. ¿La extrema derecha vuelva al gobierno en España? PP y Ciudadanos, extrema derecha. ¿Le parece que son extrema derecha? Están defendiendo hasta Francoana. Vox. Vox, entonces, u otros partidos más a la derecha que son. Vox está al nivel de Blas Piñar. Pero, digamos... Que era extrema derecha. Allá a ellos. Era fascismo. RT es una televisora rusa. La R de RT es de Rusia.